Despacito Mami yo sé que te va a gustar Despacito Mami yo sé que te va a encantar Mueve dale Despacito Mami yo sé que te va a gustar Mueve dale Sabroncito Vamos a bailar ¡Es la cosa! ¡Lévatelo! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila Lo quiero probar Diosa y mi gana La van a envidiar Baila como diosa Si no volte ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!